Ahora sí, arrancan las competidoras, se fue de mano en la partida, la favorita Magical Luna se queda en el último lugar, salta rápidamente Hufflepuff a tomar la punta, ataca Peace Out por el centro de la cancha, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse en la pelea Moon Safe, junto a ella se recupera Magical Luna que viene metiéndose en la pelea en el cuarto, en el quinto aparece Matitiu, mientras que la número cuatro Dulce Kiara se ha quedado en la última colocación, Peace Out está adelante, presiona Moon Safe, Magical Luna está en el tercero, en el cuarto intenta acercarse a la número uno Matitiu, penúltima para el dos Hufflepuff, mientras que la número cuatro Dulce Kiara está en la última colocación, 22-13, el primer cuarto de milla, domina Peace Out, la prueba Moon Safe está en el segundo, ataca para el tercero Matitiu, junto a ella aparece la favorita Magical Luna un poco exigida y abierta, cuando ingresan ya a la recta final de la Rolpara, dominando la competencia, la número cinco Moon Safe ataca por dentro del tres y atropella con fuerza Matitiu, con Jorge Ruiz en Matitiu por la parte externa, está alcanzando la puntera Matitiu por el centro de la cancha, desplaza y se va a la punta, se resiste por dentro Peace Out, domina Matitiu, Peace Out vuelve a la pelea por la parte interna, pero les gana el uno con Jorge Ruiz, ganó Matitiu, en el segundo Peace Out, tercero Moon Safe, cuarto para Magical Luna.